hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver inequaciones con o sin módulo te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama inequaciones con o sin módulo metete vas a encontrar cientos de vídeos empecemos con la primera 12 menos x es menor que 6 más x y bueno lo que vas a hacer ahí es agrupar las x en un miembro los que no tienen x en el otro o sea al 12 dejarlo donde está pasar de ser restando dejar tranquilo al signo de desigualdad menor acá quedó la x y esta x que estaba restando pasará sumando ahí está bueno nos quedó 12 menos 6 que es 6 menor que x más x que es 2x el 2 que está multiplicando lo podés pasar dividiendo y nos queda así ¿no? bueno 6 dividido 2 es 3 ¿qué nos quedó acá? ¿qué dice acá? que x es un número real mayor que 3 pero no igual o sea que vos pones acá el 3 y decís bueno este es tu resultado ¿no? los x mayores que 3 pero no pueden ser iguales a 3 y eso lo marcas con un paréntesis que x no puede ser igual a 3 sino que es mayor que 3 bueno tu conjunto de solución va a ser el intervalo abierto en 3 que quiere decir que x no puede valer 3 y su simbología es con un paréntesis hasta el más infinito ahí se nos fue el primer ejemplo bueno vamos con el segundo que tiene algunas fracciones con algunos condimentos más acá tengo menos 2x ¿verdad? lo dejo donde está acá tenés 0,5x 0,5 es un medio ¿viste? 0,5 es 5 décimos y vos al 5 le dividís por 5 te quedan 1 al 10 dividir por 5 te quedan 2 te queda un medio bueno de todas maneras 0,5 sabés que es la mitad de 1 un medio tiene signo positivo así que lo paso al otro lado con signo negativo menos un medio x y acá me queda menor o igual que 2,2 fíjate que si vos es negativo 2,2 ¿no? fíjate que si le corres la común lugar queda 22 y por la hora de correr la común lugar le pones 10 10 ¿eh? y 4 quintos que está sumando que pasa restando ahí listo gente linda ahí quedó bueno acá vamos a hacer esta operación es muy fácil multiplicar 2 por 2 te da 4 menos 4 menos 1 menos 5 menos 5 medio da menos 5 medios x menor o igual y acá tenés que sacar común denominador 10 haces 10 dividido 10 te da 1 por menos 22 menos 22 y después 10 dividido 5 te da 2 y por 4 8 menos 8 bueno dicho esto acá me quedó menos 5 medios x menor o igual que menos 22 menos 8 es menos 30 claro esto da menos 30 pero dividido 10 o sea que da menos 3 ¿no? bueno menos igual que menos 3 ahora acá viene el secreto menos 5 medio está multiplicando la x pasa dividiendo pero como es un número negativo escúchame bien cada vez que un número negativo lo pases al otro miembro se invierte el sentido de la desigualdad viste que decía menos o igual ahora va al revés queda menos 3 dividido menos 5 medios bueno ahí quedó x hagamos cuentas esto quedó x mayor o igual que menos por menos más y cuando se es 3 dividido 5 medios lo que haces es 3 por 2 quintos queda o sea por el divisor invertido bueno a ver acá hacemos 3 por 2 6 hay quintos x mayor o igual que 6 quintos entonces ahora fíjate que por acá andan a 6 quintos x como es mayor o igual ¿cómo indicas el igual? con un corchete o sea que este conjunto de solución es cerrado así le decimos en 6 quintos hasta el más infinito ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió? sigamos ahora llegó el turno de hacer una expresión expresar la distancia que existe entre el triple de un número del triple de un número por el estilo de Ricardo y 7 ¿cómo es la distancia entre el triple de un número y 7? bueno la resta en módulo o sea si vos tomas módulo de 3x que es el triple de un número menos 7 te va a dar la distancia que hay entre el triple de un número y 7 por ejemplo si yo creo la distancia entre 14 y 2 ¿qué hago? módulo de 14 menos 2 si creo la distancia entre menos 2 y menos 5 ¿qué hago? módulo de menos 2 restado menos 5 o sea menos 2 más 5 claro si vos haces menos 2 más 5 te da 3 y claro 3 es la distancia y módulo de 3 es 3 3 es la distancia entre menos 2 y 5 la distancia siempre es positiva por eso va en módulo y dice que es mayor o igual que 7 mayor o igual que 7 ahí quedó la distancia entre el triple de un número y 7 que es mayor o igual que 7 simplemente íbamos a escribir la expresión y ahora vamos a hacer si inequaciones con módulo por ejemplo si yo tengo un medio dame atención porque es fácil pero tenés dos casos por ejemplo que el módulo sea mayor que un número positivo entonces ¿a qué te vas a plantear? te vas a plantear que la expresión un medio x menos 3 ya sin módulo es mayor que el número positivo claro si esta expresión es 6, 7, 8, 9, 10, 11 su módulo va a ser más grande que 5 y la otra que tenés es que la expresión sea menor que menos 5 claro si esta expresión es menos 6 su módulo es 6 mayor que 5 si esta expresión es menos 7 su módulo es 7 mayor que 5 siempre que tengas mayor que un número positivo ¿qué vas a plantear? que la expresión es mayor que el número positivo y menor que el número positivo pero cambiado de signo sea menos ese número bueno ahora despejas x acordate que acá un medio x es lo mismo que decir x dividido 2 yo digo porque lo vamos a pasar después a este 2 multiplicando x por 1 x x dividido 2 este 3 pasa sumando me queda 5 más 3 8 bueno y ahora que pase el 2 como es positivo no hay ningún problema pasarlo multiplicando acá te quedó 5 más 3 8 multiplicado por 2 16 vamos acá x sobre 2 pasamos el menos 3 sumando menos 5 menos 3 te da menos 2 y que pase el 2 multiplicando menos 2 de menos 5 más 3 menos 5 más 3 es menos 2 por 2 este menos 4 bueno ahí quedó ahora fijate como como la historia ¿no? tenés acá el menos 4 y acá el 16 bueno ¿cómo es x mayor que 16? pero no igual por eso va con paréntesis ¿cómo es con respecto a menos 4? menor y con paréntesis sin la posibilidad de igual el conjunto de solución entonces es el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 4 pero abierto unión de 16 a infinito tanto en 16 como en menos 4 va abierto porque no tengo la posibilidad de igual acordate que siempre que sea mayor vas a hacer esto ¿sí? la expresión mayor que este número y la expresión menor que menos ese número bueno vamos al caso contrario que el módulo sea menor que un número bueno tenemos módulo de 2x menos 8 menor o igual que 4 bueno ¿qué nos vamos a plantear acá? claro esta expresión tiene que ser menor que 4 ¿por qué por qué menor que 4? o igual ¿no? ¿por qué menor o igual que 4? claro si esta expresión es 3 su módulo es 3 que es menor que 4 si esta expresión es 4 su módulo es 4 que es menor que 4 si esta expresión es 1 su módulo es 1 menor que 4 y así para abajo pero hay un límite claro esta expresión 2x menos 8 tiene que ser mayor o igual que menos 4 porque si no si vos por ejemplo si esta expresión valiera ponerle menos 5 su módulo es 5 y ya 5 no es menor que 4 por eso digo que vamos a ir siempre que tengas menor vas a poner la expresión menor que el número o igual si esta al igual y después mayor que el número cambiado de signo ¿viste las dos diferencias? te mostré cuando el módulo es mayor que un número positivo y ahora te estoy mostrando cuando es menor que un número negativo bueno esto lo podés aplicar en cualquier ejercicio bien entonces cuando es menor es menor que el número positivo y mayor que menos el número bueno ahora a despejar no más pasate el 8 sumando te queda 4 más 8 que es 12 y el 2 dividiendo y te queda 12 8 y 4 es 12 dividido 2 es 6 ¿qué queda acá? paso el 8 sumando me queda 2x igual a menos 4 más 8 claro 8 menos 4 es 4 yo ahora paso el 2 dividiendo y me queda el 4 dividido 2 me queda 2 bueno ¿cómo en la historia? acá está el 2 acá está el 6 ¿cómo es con respecto a 2x? mayor y con respecto a 6 menor pero también puede ser igual a 6 por eso ponemos crochet también puede ser igual a 2 por eso ponemos crochet y nuestro conjunto de solución termina siendo cerrado en 2 quiere decir que x puede valer 2 y cerrado en 6 quiere decir que x puede valer 6 si x vale 2 por ejemplo 2 por 2 es 4 4 menos 8 menos 4 módulo de menos 4 4 es igual a 4 después si vos tomas un valor intermedio por ejemplo que se yo cualquiera de 2 a 6 ponle 3 2 por 3 es 6 6 menos 8 14 menos 8 es 7 que es un módulo 7 y es mayor que 4 ya si te fuiste de acá perdiste bueno gente linda espero haber sido claro dudas, preguntas, consultas metete en el listado de reproducción en ecuaciones conos y módulos de este canal que de estos vas a ver cientos de videos nos vemos en el próximo chau 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 chau